Yo soy Ozuna, mi bebé, el negrito, claro Hay un corazón de ese aquí Dímelo, Nicky Ya tú sabes cómo va ¿Qué hay de malo en poder besarte? Cada mañana despertar contigo ¿Qué hay de malo en poder tenerte? Yo quiero ser solo tu amigo corazón Corazón desea Que no lo tiene cualquiera Dice, dice, dice Yo te quiero aquí conmigo ¿Cómo? De espera meses de ver Corazón desea ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera Dice, dice, dice Yo te quiero aquí conmigo De espera meses de ver Corazón desea Mucha cosa quiero huerte Acariciarte y al oído que enseñarte Corazón desea Suavecito como es tu ojito Esos mitos que ya no se quedan Tu panita que ya no se cuente Me patea como un error por el chamaquita Tiene por qué Mena buena tu universo y ti Dímelo ¿Cómo? ¿Qué hay de malo en poder tenerte? Corazón desea Dice, dice Yo te quiero aquí conmigo De espera meses de ver En corazón desea ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera Dice, dice Yo te quiero aquí conmigo De espera meses de ver En corazón desea ¿Cómo? El tiempo es del vivo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Me suelta el pelo Se transforma Se parte en el cuello Y ya no te lo dice la norma Sin piedad le mete Solo tiene diecisiete Vivir su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegar a ¿Cómo dice mi gente? En la casa Que hay de malo en querer besarte Cada mañana de estar contigo Que hay de malo en poder tenerte ¿Cómo dice mi gente? Solo tu amigo Corazón desea ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera Dice, dice Yo te quiero aquí conmigo Nos fuimos De espera meses de ver En corazón desea ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera Dice, dice Yo te quiero aquí conmigo ¿Cómo? De espera meses de ver En corazón desea Nosotros somos superiority Dímelo, ninguí Ya tú sabes cómo va Cómo dice Que el negrito de los ojos claro ¿Cómo? Y el negrito que no fuimos hasta abajo Dice Y el negrito que no fuimos hasta abajo Dice Y el negrito que no fuimos hasta abajo Dice Nos fuimos, 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 fuimos En corazón desea ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera Dice, dice, dice Yo te quiero aquí conmigo ¿Cómo? De espera meses de ver ¿Cómo? De espera meses de ver Un corazón desea ¿Cómo? Que no lo tiene cualquiera Dice, dice Yo te quiero aquí conmigo De espera meses de ver Un corazón desea Yo soy John Camacho, Mickey Jam Caballero, ¿cómo está? Ricky Quiñones, Ozuna Oye No sé qué les va a decir El jurado Pero a mí Me ha parecido Buenazo la presentación Vamos a ver Katia Palma Empezamos con usted Extraordinaria presentación Antes de decirte algo Ricky Quiero felicitar al grupo de baile Que se ha visto extraordinario Los chicos No, porque eres así Ese es una vestimenta de reggaetonero Felicitarlos Extraordinario trabajo Son un as en el escenario Muchachos Felicidades John, gracias por acompañar A Ricky A nuestro Ozuna Que ha sorprendido Yo creo que a más de uno Por este gran trabajo Que vienes haciendo en el programa Soy tu fan Te lo dije Te lo vuelvo a decir Has puesto a la gente activada Me encanta el reggaeton Me encanta bailar pegadito Y me han hecho sentir Me han hecho sentir en un concierto Y eso es de lo que se trata Felicidades a los dos Cherazo Mari Carmen Mari, la escuchamos John, bienvenido Y nuestro querido Ozuna Extraordinario Los dos en el escenario Efectivamente sentía Que ya estaba en el concierto Se ha acercado más gente Miren que bárbaro Por allá Sí, estoy en las calles Por allá está repleto Saludamos Saludamos a todos A todos los que están acercándose Porque realmente es una fiesta Lo que se vive el día de hoy Aquí en Yo Soy Escúchame, el otro lado Está repleto También Y mira el público Cómo se divierte Cómo la pasa bien Voy a ir a vender canchita afuera Canchita, canchita Canchita Y nuestro monitor Marita, nuestro monitor Hay que hacer negocio Hay que hacer negocio Sí Felicidades Muy, muy buena presentación Me encanta de que este público Valore y que disfrute Lo que están haciendo En este escenario Muy buen trabajo Excelente comentario Carlos Bien Bien Bienvenido Lo has hecho muy bien Qué bueno Que el género urbano Siga avanzando Porque En anteriores oportunidades Que veíamos Yo Soy Y muchos chicos También piensan Que cuando hacen el género urbano Es colocar una pista E intentar cantar Y eso es hacer reggaetón O hacer género urbano Y no basta con eso Basta con hacer cosas Que tú estás aprendiendo Hoy Ricky Aquí en el escenario Lo has hecho muy bien Te felicito Porque sigues creciendo vocalmente Y a los dos Los he notado como artistas En el escenario Muy buena presentación Excelente comentario Señor Ricardo Morán Adelante Cancha Palma El reggaetón Se perfila en la final Con la buena razón Y con buena razón Ricky Eres un chancón Cien por ciento Bien jugado Tremendo comentario Caballero Felicidades Muchísimas gracias John Pérez No se vayan No se vayan ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya se fue ya Vámonos al